La vida es bonita, solamente hay que saberla vivir, vívala, eso sí, pero vívala sanamente y eso es lo que se hace en los festivales bailables a cargo de Alejandro Torres claro, los mejores temas, bueno y hay muchos temas nuevos también que ustedes en la noche de hoy tendrán la oportunidad de bailarlo, de disfrutarlo así que, vaya, estén pendientes, estén pendientes de los nuevos temas musicales que estaremos ofreciéndoselo en la noche de hoy, acá en el jardín Marilín del Coca de las Tablas con Alejandro Torres, mientras yo me voy con un trago de seco herrerano y alegre mañana sin goma mi hermano, vamos a seguir con más éxitos me enamoré de ti y vivimos un secreto Tú tienes unos ojos lindos y eso es lo que me gusta a mí para mirar a tu cuerpecito ay yo me enamoré de ti inspiración de Manuel Lenito Vargas los amigos de la Onachi en un pueblecito del interior que yo visité conocí a una joven enseguida de ella yo me enamoré ay le miré a los ojos y le dije amor será para mí ahora que eres la reina y eres una diosa que me gusta a mí ay le miré a los ojos y le dije amor será para mí porque eres la reina y eres una diosa que me gusta a mí sin miedo a México allá a la mesa cruz a la mano hasta que brille la cordera que vos que te tomaste en un pueblecito del interior que yo visité conocí a una joven que enseguida de ella yo me enamoré ay le miré a los ojos y le dije amor será para mí ahora que eres la reina y eres una diosa que me gusta a mí ay le miré a los ojos y le dije amor será para mí ahora que eres la reina y eres una diosa que me gusta a mí tú tienes unos ojos lindos y eso es lo que me gusta a mí para mirar a tu cuerpecito eso y tú llegaras a quererme así como te quiero yo seguro que este amor no muere y seríamos felices para mí por el canal de youtube Todos son dos estrellas que alumbran mi corazón Quisiera perderme en ellas para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos es lo que me gusta a mí Mira tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Tus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Quisiera perderme en ellas para entregarte mi amor Tu boquita y tus ojitos es lo que me gusta a mí Mira tu cuerpecito, yo me enamoré de ti Como me gusta mirar los marcos en la bahía Como me gusta mirar los marcos en la bahía Y con ellos recordar el día en que fuiste mía Y con ellos recordar el día en que fuiste mía Tú me decías a mí, mi amor como esos baraquitos Tú me decías a mí, mi amor como esos baraquitos Y como en ellos juntitos, ya verás mi amor que sí Siempre en ellos juntitos, ya verás mi amor que sí ¡Oh! 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 Oye si yo llego todos los días a la casa a dormir contigo ¡Oh! 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 No mandamos de cintura en el marilín Ahí, ah, vagabundeo Ahí, ah, ahí, ah ¡Oye, que gusto! Lo que te espera esta noche Oye, Jordi, el saludo es más Vamos a ver, vamos a ver En tu mirada Yo siento unirme con el fuego de la pasión Cuando me amas, ay, cuando ríes Me robas todo el corazón Nadie sabe, es un secreto No hay sospecha de nuestro amor Tú me esperas Ay, cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo En tu mirada Yo siento unirme Con el fuego de la pasión Cuando me amas, ay, cuando ríes Me robas todo el corazón Ay, amor Un secreto Somos tú y yo Un gran secreto Tan puro y tierno Lleno de amor Para los dos Tienes temor ¿Cómo evitarlo? Pues no poder Con el calor De amor prohibido Ay, amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi amor prohibido ¡Arriba, arriba, arriba! Muchachita ¿Qué me has hecho? Que no te puedo olvidar Necesita de tu cuerpo Tu manera de amar Muchachita ¿Qué me has hecho? Que no te puedo olvidar Si vivimos un secreto No tenemos que callar Tú y yo Muchachita ¿Qué me has hecho? Que no te puedo olvidar Necesita de tu cuerpo De tu manera de amar Ay, 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 mi vida Yo te quiero Yo te quiero Ay, 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 chorita Yo te quiero Ay Cholita De mi vida Yo te quiero Yo te amo La chichile papá Alejo ya está Cantando y José ya está Tocando, las estrellas Ya están sonando, la gente Ya está bailando Alejo ya está Cantando y José ya está Tocando, las estrellas Ya están sonando, la gente Ya está gozando Una bullita La gente Marilín Tocino El original Y su ley Alí Nueva temporada Nueva temporada Hay nuevos capítulos ¡Vaya, la gente! ¡Vaya, la gente! ¡Vaya! Te confieso Te he olvidado Te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Eres parte del pasado ¿Ahora qué vienes a exigir? No has notado Que me cansar No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo no es borrado No sé si te conocí Ay, 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 ay Te confieso Que te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir Has notado Que me cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo no es borrado No sé si te conocí Ay, ay, ay Los amigos de Chipper Sin miedo al éxito Y le quédate a tu lado Que no hable más de mí Tu nuestro terminal Ya tú no existes en mí Por eso te enamoras Ahora le toca sufrir Y el tiempo no ahorra Lo que tú sientes por mí Pero dile Atrévete y dile Que fui yo en tu vida Dile que a tu lado Que no hable más de mí Lo nuestro terminal Ya tú no existes en mí Por eso te enamoras Ahora le toca sufrir El tiempo no ahorra Lo que tú sientes por mí Ay, ay, ay Yo quiero que se escuchen Todas las tablas de ese coro Como dice Dile a él Ay, ay, ay Dile a él Que en sus dos besas No me humillaron El amor con el dinero No puedes comprar Que para amarte y conquistarte Voy a enseñarlo Que hace falta solo Lo que yo tengo de más Arriba, 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 arriba Yo te guisame si te sufrí Gracias a Dios que has olvidado Tu por castigo será vivir Como pobre tonto enamorado Yo te guisame si te sufrí Gracias a Dios que has olvidado Tu por castigo será vivir Como pobre tonto enamorado Yo te guisame si te sufrí Yo te guisame si te sufrí Gracias a Dios que has olvidado Tu por castigo será vivir Como pobre tonto enamorado Vaya Rosy Arriba, chorera Arriba, chorera Y en la vereda tan linda Y en la vereda tan linda En la cara de ella, en la cara de ella Dice Ay, yo dormí con ella ¿Dónde? Ay, ella me besaba Ay, yo la acariciaba Oh, ya no me besaba O ya no me besaba Amor Está viendo Nino Barrio Ay tú no me pícame, culebras más banal Que a mí no me picas tú, culebras más banal Que a mí no me picas tú, culebras más banal Ya tú sabes lo que le pasa a las culebras que hablan por ahí La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso, hasta el piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!